Hey que tal fans de este canal, estamos de vuelta con un nuevo video para el canal, estamos de vuelta con un nuevo video, esta vez de, como se llama, Legendary Fútbol, y Liam es del otro equipo, miren, el es el 70, yo soy el 48, el es el 48, mira Liam estoy adelante tuyo, no la tengo yo, no la tengo un compañero tuyo, la tengo un compañero tuyo, no un compañero mío, mira que paso, me hubiera gustado estar en tu equipo, corren, 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 acabo de pasar de largo del día, me es genial, ves así, tu jugador solo hace así, y se tira encima de el, no la tengo yo, el numero 11 la tiene, 11 pasamela, eso es normal, ya no la tiene, el que brilla, es porque tiene la pelota hop hop, what's up esto está brusando dame esa pelota, no vas a pasar ja 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 no vas a pasar no vas a pasar no vas a pasar vamos a ir ahi, todo chico mirad, ahi esta fue uh, que le pateo de chilena parecio que fue de chilena chicos a mi me anda bastante atrasado hop, hop gotcha hop, hop wow ya se que no tiene uh, creo que te, te atravesé no, la pelota no la tenia nadie ah, por que pares foca eh, por que ah, tiro largo agarrala, Lido mira, no para los seis conon, 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 conon que no te atrapen yo mejor me pongo a bailar otro game? otra vez? Lilo, estoy bailando me caí mirá Lilo, me caigo me caí lanza dónde estás? la pelota? no sé quién la tiene oh voló me caí ¿no está alguien para caerse por ahí Lilo? no ay dios qué? no importa, dejalo aquí en la tude oh, voló no, no no, no no, no otra vez el game? o game? el game eso es que es para ustedes oh oh yo me tiro ay me caí no, eso estaba bonito pero voy a entrar de vuelta por ahí pero voy a entrar de vuelta por ahí chicos, estamos de vuelta y no hubo opción de de poder ser el equipo de Lilo no 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 quien tiene balón? yo que soy soy el 1 soy el 1 soy el 1 Lilo dale para acá no adiós voy a hacer touchdown quien tiene el balón? Lilo mirame no te puedo ver atrás tuyo no 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 te voy a ver me caí no traté de jugársela no traté de jugársela traté de jugársela jugársela compañero no que malditos así no no puede saltarlo no 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 ¡Patear la toy dealer! ¡No te gustó! ¡No te gustó! ¡No te gustó! ¡No te gustó! ¡¿Qué?! Va a patear ¡Laaaaay! ¡Patea! ¡Aya! ¡Ganamos nosotros! ¡Patear! ¡Patear! ¿La tiene otro tipo? ¡Aaah! ¿Qué te trataste de hacer? ¿Quién está ganando? ¡Aaah! ¡Obama! ¡No hay ganas! ¿Quién tamaño se está ganando? ¡Pausa, chicos! ¡Venga! Chicos, estamos de vuelta con un pequeño fallo ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué veo...? ¿Qué es la gana? Ese tipo ¡Obama no hay ganas! ¡Aaah! ¡Oye, encima de la cabeza! ¡No hay ganas! ¿Por qué no puedo saltar? ¡Obama no hay ganas! ¡Vamos! 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 ¿Quién la tiene? ¡Yo que sí! ¿Otro bot? ¡Uy, boló! Podría haber sido... Podría haber sido tuya, Liam Si tuviera... Si tuviera... Mo... 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 ¡Buah! ¡30! ¡30! ¡19! ¡Jop! 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 ¡Lanza! ¡Jop! ¡Jop! Bloqueo, 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 ataque ¡Jop! Jop! ¡Che, árbitro está estar comprado! Quedan dos minutos para que se terminen ¡Ay, Kriker! Kriker, no Kriker Bueno, Kriker Lilo, voy atrás tuyo ¡Vené acá que te tacleo! ¿Cómo se taclea? ¡Sólo tenés que ir hacia el jugador que querés taclear! ¡O al que tiene la pelota solo! ¡No te entiendo nada! ¡Sólo tenés que ir hacia el jugador que tiene la pelota y se va a tirar solo! ¿Ves? ¡Se tiró re solo! ¿Qué? ¡Estoy chupado! ¡Tuyo! ¿Qué de ellos? ¡Pateala! ¡No, Kriker! ¡Bien! ¡Me pasaron por encima! ¡Ay, me cago! ¡No, no, no! ¡Que se va solo! ¡Casi, amigo! ¡Casi! ¡No, el uno contra el uno! ¡Quién tiene la pelota! Llan, vos, ¿sabés? Tenés que ir a la zona dodge down ¿Sabías? Cada vez que sacas, tenés que irte hasta... ¿Qué pasa a esta línea? Y así te la pasan y haces un dodge down ¿Sabías? No ¿Hasta dónde la llevó? Hacia el campo que tiene que hacer dodge down ¡Para el otro! ¡Manidad! ¡Ay, qué bien que se las amagó a todos! Se fue solito No, el Kriker tiene que ser malo ¡Malo! ¡Soy el uno, yo! ¡Obama, my camera! ¡Nah! ¡Soy un defensa! ¡Prefiero vai! ¡Just do it! ¿Quién la tiene? Una de tu equipo Aquí va ¡Tenga! ¿Qué? ¿Pero le pasa el dodge? ¡Huya! ¡Jajaja! ¡Jajaja! El sonido me hizo gracia No, no vas a pasar... ¡Tama! ¡Tané! ¡Dame de esa! No tenés que pasar al lado suyo ¡Dame de ese balón! ¡Dame de esa! Tenés que... Es como que le tenés que tocar... ¡Intercepción! ¡No! ¡Toma! ¡Qué así! ¡Le pega el tapo hasta! No, no, pero... Le hice... ¡Mirá, mirá, mirá! ¿Es eso? No, este es el 89 Mirá, intercepta... Y ahí vengo yo, el uno ¡No! Me salteaste en la intercepción No, 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 no No vas a pasar No vas a pasar ¡No, no, no! ¡No! ¡Sale de acá! ¡No puede ser tuyo! ¡Sí, que asmigo! ¡Toma! No, no puede ser tuyo ¡Incompleto! ¡No, no, 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 no! ¡No tengo fuego! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Se te salió el juego! ¡Basta, basta! Se conozca le damos de vuelta ¡Dame la pelota! ¿Quién tiene? ¡Quién tiene la pelota! ¡Un minuto! ¡Ajá, já, já! ¡Van a perder! ¡No! ¡No, no, no! ¡Tengo que meter el botón! Es muy difícil ¡Liam! ¡Dive! ¡Allá! ¡Toma eso! ¡Me caí! ¡Vamos! ¡Espéjase! ¡Ahí está! ¡Sí! 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 Yo me voy a defender ¡No, no, no! ¿Por qué siempre pasa esto? Porque tocas al Tf4 ¡Sí! Yo me voy a defender por las dudas ¡Ah! ¡Pásenme la! Tienes que saltar ¡Ah! ¡Y voló esa pelota incompleto! ¡Ay, otra vez! ¡Por qué no lo agarró! ¡Chico! ¡Muy bien! ¡Vamos, es mío! ¡Obama, laicana! ¡Acá, acá! ¡Se ocho, decisiete! ¡Quince! ¡Sólo le falta un touchdown para igualarnos! ¡Incluso para derrotarnos! ¡Sí saben! ¿No? ¡Dame la pelota! ¡No! ¡Qué! ¡Posa el truco de él! ¡No! ¡No tenés que pasar el truco de él! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Hive para nosotros! ¡Era un touchdown seguro! ¡Chicos! ¡Esto se termina acá! ¡Half time! Y voy a hacer el video por acá porque se está haciendo muy largo ¿Por qué? ¡No! 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 ¡No!